El equipo nacional que también jugará mañana, pero por la liga en partido adelantado frente a Cortuloá, tiene listo el equipo con el que saldrá a la cancha del estadio Atanasio Girardo. De lo primero que hablan sus jugadores es de antes del resultado y estar muy cerca de la clasificación, mejorar el fútbol. La victoria ante Envigado le permite a Juan Manuel Lillo trabajar con tranquilidad en el fútbol de Nacional para enfrentar este miércoles a Cortuloá en el Atanasio en el juego adelantado de la fecha 16 de la liga. El grupo está muy bien, estamos muy unidos, muy tranquilos, sabiendo que vamos por un buen camino. Que hemos tenido traspies, sí, pero bueno, esto es del fútbol y tratamos de mejorar día a día. Y es que aunque Nacional está muy cerca de asegurar la clasificación, el fútbol exhibido en los últimos compromisos no convence a un sector de la hinchada verde. La consigna de Nacional es ganar todos los partidos. Y para nadie es un secreto que ganando estos dos partidos ya estaríamos asegurando la clasificación, que es algo que nos dejaría más tranquilos de cara a lo que viene en las finales. La siguiente prueba para Juan Manuel Lillo será ante Cortuloá, que viene de perder en condición de local y buscará reponerse de la derrota ante Nacional para no arriesgar su permanencia en el grupo de los ocho. La idea de nosotros es tener balón, darle mucho trámite, moderar al rival, porque pues rivales que se agrupan tanto hay que darle mucha movilidad al balón con mucha intensidad. Nacional recibe al equipo Corazón del Valle mañana a partir de las seis de la tarde, un horario poco habitual en el Atanasio.